iban a comprar señores pero dijeron nos dieron como competencia lo grande que iban a comprar con todo y chentujé, con todo y poñita, lizara, con todo, se llevan a todo te compro la empresa, ya de repente si nos utilizaban ya es otra cosa el ofrecimiento era con chentujé, me lo llevo lo que pasa es que querían juntar al mago y al payaso no, 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 ya querían hacer de repente ya, yo diré a ti al mago para, entonces, no mentira, al mago saludo a mis amigos santo de los centurión no teño